Es que tú piensas en mí como piensas en ti Me lo paso buscándote, por la noche soñándote Es que tú piensas en mí como piensas en ti Me lo paso buscándote, por la noche soñándote Mi cara es automática, todo es matemática Me veo, digo cosas, me juro con la práctica Tu cara de modelo, me luce con el pelo Eres la sensación, el mundo siente celos Cierra tu cara, cierra tu pelo Cierra tu sonrisa que llega, me friza y derrite de nuevo Cierra tu cara, cierra tu pelo Cierra tu sonrisa que llega, me friza y derrite de nuevo